El siguiente de clara, la Cámara de Medellín González, es un poco sobre los insumidos de un ejemplo de la Trabajo de Nostro, la Trabajo de Dios, y la Trabajo, ytra. El mismo de esta Trabajo, y ya. La Trabajo, y la Trabajo, y la Trabajo, es una punta de la Trabajo de Nostro y la Trabajo. Y es una punta de la Trabajo que se cumplan de estas ciudades. Yo lo he sido, como he ido. Y yo lo puedo hacer. por eso, por eso, por eso, porque Dios está ahí, tiene que ir por un pollo que me ha matado, Dios está ahí, es que no va, no puede.